Bueno, muy bienvenidos como director del Círculo de Bellas Artes. Para mí es un gran honor poder dar la bienvenida a esta Sala Valle en Clan a la tercera edición de este ciclo Ciencia, Medicina y Humanismo que hemos organizado, coorganizado con la Fundación Lili. Quiero saludar, además de a todo el público que nos acompaña, muy especialmente a la Secretaria General de Investigación del Ministerio de Ciencia, Eva Ortega, que repite en este acto. También al rector Carlos Andradas, que nos honra con su presencia. Y bueno, muchos amigos de la Fundación del Círculo de Bellas Artes a los que es un gusto volver a ver. Quiero dar las gracias una vez más a la Fundación Lili, concretamente a José Antonio Sacristán y a Manuel Guzmán, por dar vida junto al Círculo de Bellas Artes a lo que me atrevo a llamar una maravillosa aventura intelectual. Este ciclo que quiere promover ante todo los contactos y las hibridaciones entre las artes y las humanidades, perdón, entre las ciencias y las humanidades. Y pretende hacerlo no solo desde el punto de vista de las disciplinas, sino también desde el punto de vista subjetivo de las personas que las cultivan. Por eso a lo largo de todas estas sesiones estamos viendo ejemplos de admiración de grandes científicos hacia las humanidades y de grandes humanistas hacia la ciencia. Esta admiración, que en el marco del actual atomismo científico, separador de saberes, puede sorprender a algunos, fue absolutamente natural en el pasado, desde la Antigua Grecia hasta el Renacimiento. Si Homero, padre de la literatura occidental, defendía que el médico es un hombre que vale por muchos, el filósofo Sócrates murió pidiendo a sus discípulos que rindieran un tributo a Asclepio, al dios de la medicina. Por otro lado, los grandes artífices de la medicina científica, desde Hipócrates hasta Andrés Laguna, fueron tanto fisiólogos y sanadores como filósofos y literatos. En las dos primeras sesiones del ciclo, hemos seguido aprendiendo varios ejemplos de este fructífero quiasmo. En la primera sesión, Luis García Montero reflejó cómo tantos poetas habían hecho suyos diferentes vertientes de la medicina y de la ciencia, insertándolas en sus versos. En la segunda, José Ramón Alonso nos mostró cómo Ramón y Cajal fue un humanista en el sentido pleno del término, a través del cultivo del pensamiento, de la literatura y del arte. Hoy tenemos con nosotros a una de las más importantes filólogas de este país, la profesora Lola Pons, y por este motivo, a pesar de ser yo filósofo, esperando que no me echen de mi facultad, me gustaría defender que la filología quizás sea la disciplina que mejor encarna esa fusión de ciencia, medicina y humanismo, los tres términos que dan nombre a nuestro ciclo. Que la filología sea humanista está fuera de toda duda, porque los iniciadores mismos del humanismo moderno, Lorenzo Valla o Antonio de Nebrija, tan querido y estudiado por Lola Pons, fueron filólogos en una expresión amplia de este término. Pero además, en un sentido más profundo, ese logos, que por su naturaleza constituye el objeto de estudio y de amor de la filología, refleja lo más íntimo y al mismo tiempo lo más común de los seres humanos. Desde Heráclito, que en el logos veía el padre de todas las cosas, hasta Heidegger, que veía en el lenguaje la casa del ser, pasando por Aristóteles, que define al ser humano como el animal provisto de habla, frente a los animales que tienen mera voz, casi todas las corrientes filosóficas han defendido que el lenguaje muestra, y esto es una cita de Hegel, que no podía faltar, lo más alto y lo más verdadero de nuestra condición. Por lo tanto, muestra lo que en rigor nos hace propiamente humanos. Hemos visto la primera palabra, humanismo, pero pasemos a la ciencia. Que la filología lo sea, tampoco, creo yo, está en discusión, si admitimos la existencia de ciencias humanas, o como dicen los alemanes con una bella expresión, ciencias del espíritu. En uno de los capítulos de su reciente libro, El español es un mundo, un capítulo titulado Terraplanismo y etimología, escribe Lola Pons para criticar las etimologías inventadas. Cito a Lola Pons. Cuando no hay ciencia, la imaginación tiene menos esquinas que sortear y estira a placer sus piernas de ficción y fábula. Los que no creían en la existencia de una pandemia ni en la protección de las vacunas, generaron teorías conspirativas tan elaboradas que terminaron funcionando como un edificio mitológico autosostenido. Pero no solo el coronavirus despertó teorías anticientíficas, ascientíficas o pseudocientíficas. El mismo grado de atrevimiento y terraplanismo se da, entre otras disciplinas, que también sufrimos el pensamiento creativo de iluminados que desconfían del estudio de años y pretenden suplantarlo por la primera idea peregrina que les viene a la cabeza. Por cierto, como filóloga y por lo tanto científica que es, Lola Pons es una inmejorable directora de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad de Sevilla. Es ciencia y es humanismo, pero a mi entender la filología también es una forma de medicina. En efecto, se preocupa de, o por decirlo en latín, con la palabra latina, cura, es el lenguaje que cuando está cuidado, pulido, en forma, posibilita la convivencia y el conocimiento, entre muchas otras cosas. Y si la filología es una forma de medicina, de medicina de las palabras, ya sabemos que para cualquier médico, lo primero y más importante para poder curar es hacer una buena historia clínica. Aquí tenemos médicos en la sala, seguro que hay muchos. Y en esta tarea es insuperable Lola Pons, una gran historiadora de nuestra lengua. Yo me la imagino a ella y a tantas otras filólogas a las que admiro, como Inés Fernández Ordóñez, a la que, por cierto, se acaba de conceder el premio de investigación de la Comunidad de Madrid, justamente como una doctora en medicina. Pero no de las que se esconden tras la pantalla, tecleando a toda prisa, sin mirar a quien tienen delante, por la falta de tiempo y la lamentable falta de recursos que en muchos casos aqueja a nuestro sistema sanitario. Más bien la veo como una de esas doctoras que mira cara a cara a su paciente, el lenguaje, le pregunta detenidamente por su ascendencia, por su pasado, por sus hábitos, por los cambios en su vida. Fernando Lázaro Carreter, uno de nuestros mayores filólogos, contó en varias entrevistas que iba para médico, pero como él mismo decía, acabó diseccionando palabras. Una expresión que a mí me suena un poco lúgubre, porque me hace pensar en una autopsia. Lola Ponce, a mi entender, más que diseccionar palabras sueltas, como una anatomopatóloga, las estudia en su conjunto como una fisióloga o una especialista en medicina interna, con el fin de comprender no solo el lenguaje, sino también el mundo. Porque, como dice el subtítulo de su libro, la lengua no cambia la sociedad, pero la refleja con una nitidez asombrosa. Hoy tenemos una ocasión espléndida para seguir aprendiendo de su gran conocimiento filológico, un saber científico, humanista y sanador. Muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecerles a todos ustedes su asistencia a esta tercera conferencia, el ciclo Ciencia, Medicina y Humanismo. Es un placer volver a ver esta sala llena, como en las conferencias anteriores, y ver el entusiasmo y el interés que está generando este ciclo de conferencias. Por supuesto, también al Círculo de Bellas Artes y a su director, Valerio Rocco, por esta colaboración que empezamos este año y, como decíamos hace un momento, queremos que continúe en el futuro, porque es la forma de unir tres conceptos aparentemente independientes, pero que creemos que tienen muchísima relación y cada vez se está reconociendo de forma más amplia. y, por supuesto, también a nuestra conferencia antes de hoy, a la profesora Lola Pons, a quien voy a presentar brevemente, porque si lo hiciera mencionando sus méritos estaríamos toda la hora. Entonces, de forma muy resumida, la profesora Lola Pons es doctora en Filología Hispánica y Catedrática en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla. Ha ejercido también como docente de Dialectología e Historia del Español en las universidades de Tubinga y de Oxford. En la parte de investigación también ha desarrollado una enorme actividad. Es miembro de la Asociación de Historia de la Lengua Española y forma parte del Comité Editorial o Científico de varias revistas sobre lingüística. Como digo, una enorme labor investigadora dirigiendo tesis doctorales y publicando muchísimos artículos de investigación relacionados con diferentes temas, pero sobre todo con un foco especial en el análisis lingüístico de textos antiguos desde el siglo XV al siglo XIX, investigando también sobre la variación lingüística, dialectal y multilingüe, especialmente sobre el español de Andalucía. Destaca, sobre todo, y yo creo que aquí es especialmente relevante comentarlo, su dedicación en los últimos años a las labores de divulgación sobre la lengua española en proyectos como La Noche Europea de los Investigadores, Café Conciencia. En 2009 creó el blog de Historia de la Lengua Española, no solo de IOT, e interviene con frecuencia en programas de televisión y de radio. Bueno, aquí tengo una larga lista que no voy a mencionar, pero bueno, son todos programas de enorme éxito. Colabora también, desde hace tiempo, con el periódico El País en tribunas de opinión, que les recomiendo porque no tienen desperdicio. Ha publicado siete libros en los últimos años, entre ellos Una lengua muy larga, El árbol de la lengua y El español es un mundo, que son, bueno, pues también auténticas joyas, que también les recomiendo. Y ha recibido premios y reconocimientos, entre los que destaca la medalla de oro de la ciudad de Sevilla. Ha sido comisaria científica del año Nebrija para la Junta de Andalucía y también ha recibido el premio de periodismo Miguel de Libes. Lola Pons no es una investigadora de despacho, defiende con pasión una lengua viva, huye de la ortografía encorsetada y de la lengua entendida como una jaula. Defiende que la lengua que recibimos, pero también la que se va creando día a día y considera que la pureza lingüística es tan peligrosa como la pureza racial. Esto lo ha escrito en el libro que comentaba anteriormente. Y afirma también que la lengua que no cambie será la próxima dueña del cementerio. Nos reta además a que estemos a la altura de nuestra lengua. Y también, un poco reforzando el comentario del director del Círculo de Bellas Artes sobre ciencia, medicina y humanismo, que como saben son los pilares de nuestra fundación, de la Fundación Lili, muchas veces tendemos a pensar que son las herramientas de la ciencia, las herramientas de la medicina y el humanismo. Yo creo que cuando uno lee y escucha a Lola Pons se da cuenta de que no son herramientas sino que son la esencia de estos tres conceptos como también señalaba el director del Círculo. Así que ya no les quito más tiempo y les dejo con nuestra ponente de hoy con Lola Pons. Muchísimas gracias de nuevo, Lola, por aceptar nuestra invitación. Buenas tardes, muchas gracias. Es víspera del día de Andalucía, que es el 28F, el miércoles de esta semana y constato que eso de que los andaluces somos exagerados es otro mito más porque todo lo que me ha precedido en el uso de la palabra hoy ha sido muy exagerado, pero estoy muy agradecida a Valerio José Antonio, a la Fundación Lilia, el Círculo de Bellas Artes, a las autoridades institucionales y académicas que me acompañan hoy aquí y a este auditorio que está lleno para escucharme reflexionar y enseñarle algunas cuestiones que tienen que ver con historia de la lengua y ciencia. Yo tengo una presentación, lo que no tengo es pasador de diapositivas. Bien, bueno, el título de la conferencia es tópicos asociados al lenguaje científico, pero como antes le comentaba a alguien, a veces una pone este título con mucha anticipación y cuando se pone a trabajar sobre los textos, los textos, pues bueno, como cualquier entidad de vida propia, tienen su propio recorrido y a veces te llevan a otro camino. Así que no exactamente vamos a ver eso, pero sí vamos a hablar de historia de la lengua y de lenguaje científico y médico en concreto. Permítanme que empiece mi recorrido yendo al año 1985. En ese año, el premio Nobel Gabriel García Márquez publica un gran novelón romántico con uno de esos inicios de novelas míticos en la historia de nuestra literatura que es El amor en los tiempos del cólera. La protagonista es Fermín Adaza que es guapísima, orgullosísima, muy altiva y que tiene dos enamorados. Uno de ellos es un doctor, es un médico que es Juvenal Urbino que está luchando por acabar con el cólera y que es un soltero codiciado y otro del que les hablaré al final es su enamorado sempiterno Florentino Ariza. Pues bien, el proceso de cortejo de Juvenal Urbino a Fermín Adaza incluye este retrato que hace García Márquez. En octubre con las últimas lluvias llegaron tres cartas más. Dos las había entregado en el portón de la casa el cochero del doctor Juvenal Urbino. Ambas estaban selladas con el monograma de lacre y escrita con los garabatos crípticos que ya Fermín Adaza conocía, letras de médico. Ambas decían en sustancia lo mismo que la primera. Juvenal Urbino como ven que se dice ahí escribe con letra de médico este es un tópico que a todos nos suena que todos hemos escuchado y que seguramente también pues culpabilizando a los médicos y habrá algunos en la sala hemos utilizado en algún momento. Este tópico se localiza en la prensa y la literatura del siglo XX parece que es un tópico manifiesto y en circulación durante todo nuestro siglo pasado. fíjense que en la novela de 2001 de Antonio Muñoz Molina Sefarad el tópico de la letra de médico va un paso más allá y no se aplica a la letra de un médico sino a simplemente una letra difícil una letra oscura difícil de entender. En concreto aquí Muñoz Molina está hablando de su propia letra está reconstruyendo las cosas que tiene sobre su mesa y dice que tiene un objeto junto al plástico hueco del teclado del ordenador la madera ruda y fuerte de la mesa la porcelana de la taza de café el papel que relumbra a la luz de la lámpara y en el que hay escritas cosas que serán indescifrables casi para cualquiera incluido yo mismo a veces. Letra de médico decían los mayores amadrentados por los médicos la letra de escribir recetas y diagnósticos de firmar hojas de análisis. Si vamos un poco más hacia atrás a los años 30 del siglo XX podemos seguir encontrando este tópico. Esta es una muestra de un diario madrileño Estampa este es un recorte de principios del año 1930 donde se retrata se entrevista a esta joven boticaria esta farmacéutica de Almendralejo que era Justa Bermejo fíjense que es un reportaje costumbrista ella en la puerta de su farmacia ella fíjense aquí en la foto y en el pie de foto que no me resisto a leerlo dice al finalizar la jornada cuando caen los cierres de la farmacia la boticaria abandona su bata entra en su rincón de mujer borda y sueña ese tipo de noticia costumbrista donde también le preguntan cómo fue su primer día su primer día en la botica y entonces ella cuenta qué le pasó con su primera receta dice que no la sabía leer la primera receta que le lleva a un cliente no se puede usted imaginar mi espanto dice ella se adelanta un poco sujeté mis nervios me fui serenando y poco a poco la descifré por otra parte la letra del médico no era de las más enrevesadas dice ella pero es que siempre desde que empecé la carrera había tenido yo la preocupación pueril de la letra de los médicos podríamos alegar más testimonios traigo un par de ellos más el de la izquierda es un recorte del año 32 donde se avisa de que ha habido una errata en el aviso de cierta competición deportiva ha habido una errata se decía que iba a haber un campeonato en lugar de decir Viena habían publicado Nieva y piden disculpas aquí de acuerdo y se dice que eso ha ocurrido porque el linotipista no entendía la letra de médico del redactor ese mismo periódico que es La Voz había publicado dos años antes la noticia que ven a la derecha las recetas no se entienden y los farmacéuticos se equivocan y los enfermos pagan los errores una noticia que daba cuenta de un problema internacional y de cómo se estaba intentando en Oslo resolver esto pues bien esto aunque nos parezca que es un tópico muy antiguo y de hecho como ven es fácil localizarlo en prensa y en novela actual resulta que no es un tópico tan tan antiguo porque nuestros antepasados si se querían referir a una letra verdaderamente endiablada oscura difícil de entender se referían a esa letra que ven abajo a la llamada letra procesal de hecho en la parte primera del Quijote el bueno de Don Quijote le da una carta a Sancho y le pide que busque quien se la copie quien le saque una copia de esa carta y le dice que esa copia se la tiene que sacar un maestro o un sacristán dice Quijote tú tendrás cuidado a Sancho de hacerla trasladar en papel de buena letra en el primer lugar que hallares donde haya maestro de escuela de muchachos o si no cualquier sacristán la trasladará y no se la deja trasladar a ningún escribano o sea un notario diríamos ahora que hace letra procesada que no la entenderá Satanás si se quería hablar de una letra hostil de una letra oscura no se hablaba nunca de letra de médico se hablaba de letra de lo que hoy diríamos notario y aún así hay filólogos que sabemos leer lo que pone ahí abajo también para que valoremos la función social del filólogo esto es por ejemplo una muestra de una receta del siglo XVIII procedente del archivo histórico provincial de Álava una receta para curar la rixa o sea el tumor y la letra es bastante entendible en fin no la vamos a leer ahora aquí pero ven que es una letra cursiva que cualquiera de nosotros la podría leer y de hecho se parece bastante a cualquier letra actual entonces he partido de esta idea de este tópico relativamente menor en lo que se refiere a la historia del lenguaje médico de la mala letra del médico para que entendamos que hay tópicos asociados a la figura del médico que son históricos por ejemplo el del médico paródico del falso médico pero no este de la letra y eso ha ocurrido porque la presencia del médico como figura de referencia y sobre todo como fuente de lenguaje especializado que se pone en contacto con el lenguaje común es un fenómeno que tenemos que reconstruir en la edad contemporánea no es un fenómeno tan antiguo como otros fenómenos de contactos entre variedades y de eso quiere versar hoy mi ponencia aquí quiero explicarles algunos conceptos básicos de teoría de la difusión del cambio lingüístico para que entendamos la posición que ocupa el lenguaje de la medicina en el conjunto de variedades internas de una lengua como el español permítanme que les proyecte esta imagen que es un intento de resumir gráficamente cómo interactuamos entre lenguaje escrito y lenguaje hablado esta es una imagen muy conocida en la lingüística histórica actual pertenece a una propuesta teórica de los romanistas Daniel Jacob y Johannes Kabatek que intenta representar en esas flechas que ven horizontales y paralelas eso que nosotros hoy llamamos el estándar esa lengua en la que yo hablo esa lengua en la que tendemos a comunicarnos en una clase que no es la lengua absolutamente coloquial de la inmediatez comunicativa sino la lengua cuidada pero al mismo tiempo la lengua general fíjense que en esas dos flechas que corren paralelas y horizontales aparecen los términos de lenguaje escrito y lenguaje hablado no piensen que nos referimos ahí al canal o sea al medio no nos referimos si yo hablo utilizando este canal oral o me comunico utilizando un canal escrito ahí nos referimos a la concepción el lenguaje oral puede ser efectivamente muy coloquial pues si ahora al salir nos tomamos una copa con unos amigos pero el lenguaje oral el canal oral perdón también es la fuente de esta conferencia o de un discurso académico que son muy elaborados el lenguaje escrito puede ser en efecto el de la prosa ensayística más elaborada pero también el de un mensaje de whatsapp completamente coloquial y en el que igual nos saltamos todas las normas quiero decir no estamos hablando del canal estamos hablando de la concepción del discurso y resulta que cuando nos ponemos a hablar en esa especie de edificio de distintas variedades que es una lengua tenemos el estándar en una especie de piso intermedio y hay variedades más coloquiales más de la inmediatez que estarían en los pisos bajos frente a variedades más elaboradas más cultas más cuidadas que están en los pisos altos la pregunta es ¿cómo se alimenta el piso intermedio? ¿cómo se va modificando eso que llamamos el estándar? es lo que intenta reflejar este gráfico hay innovaciones que van digamos de abajo hacia arriba por expresividad por aquí abajo hemos hecho del latín una lengua distinta que puede ser el español o cualquiera de sus otras lenguas hijas pero también hay variedades altas que por elaboración introducen novedades en el lenguaje en el lenguaje común ¿dónde está aquí el lenguaje de la medicina? pues obviamente la medicina y el de las ciencias es una variedad alta que puede tener rasgos lingüísticos que se queden siempre en esa variedad pero otros han llegado en el lenguaje común han llegado al lenguaje común perdón y de eso vamos a hablar hoy aquí pero quiero que viajemos un poco más en el tiempo un poco más atrás y nos vayamos al siglo XVIII les enseño ahora cuatro o cinco muestras muy poquitas de más de un centenar de cartas que en un proyecto de investigación que hemos liderado desde la Universidad de Sevilla cartas de mujeres andaluzas hemos recopilado en los últimos años son cartas sobre todo de mujeres nobles porque bueno el azar ha hecho que se conserven sobre todo cartas de ellas que hemos localizado en distintos archivos españoles y que hemos transcrito de hecho aquí en el público veo a Ana Romera una compañera del equipo que también ha sido transcritora y colaboradora y miembro de este proyecto esta carta por ejemplo es una carta escrita en Córdoba en 1747 y ven lo pongo aquí con la flecha a la izquierda en la fotografía del documento y a la derecha está transcrita en esta carta la autora dice que ha pasado una enfermedad es bastante normal que en las cartas de esta señora se hable bueno de su vida cotidiana hablan mucho del tiempo hablan mucho de la familia y hablan mucho de las enfermedades en esta otra que se escribe en Luque en Córdoba en 1745 la autora dice que ha padecido he padecido dice ella unos dolores de estómago que me han atormentado lo bastante y unos vómitos bien continuados y con un emplasto que el médico me mandó estoy ya buena y etcétera etcétera las enfermedades se nombran a menudo y se nombran a veces incluso con sus remedios asociados esta no es una carta de mujer andaluza es de una salmantina de 1729 que dice a su hija siento que te molesten tanto la tos y el dolor del brazo para este el remedio que aquí hemos hallado es untarse con manteca de vacas muy fresca lavándola en muchas aguas y después agua ardiente que se calienta en un cazo se echa allí la manteca se derrite e incorpora se aparta y en congelándose la manteca se escurre el agua y se hace la untura tibia y se abriga el brazo después de mil remedios halló este María Josefa este solo y cuenta que se lo ha dado un militar etcétera bueno es que no sé si el remedio es muy científico o no pero en fin les pongo estas muestras que son un breve un breve catálogo de las muchas referencias que nosotros encontramos en cartas antiguas al mundo médico y a los remedios estas mujeres muchas de ellas ni siquiera saben escribir la carta se la está escribiendo pues algún alguna manuense pero van a hablar mucho de ese de ese de ese mundo de las enfermedades pero aún así en esta época todavía y es lo que vamos a ver ahora en absoluto lo poquito que pudiera haber de lenguaje científico especializado vivo en español había llegado al lenguaje común estas señoras hablan de sus enfermedades y de sus curas y de las cosas que se les ocurren para seguir hacia adelante con términos absolutamente comunes y nada específico la situación es bastante similar a la que muestra todavía la prensa a principios del siglo XIX este es un fragmento de una noticia que aparece en el seminario de agricultura y artes dirigidos a los párracos a los párracos que es un es un periódico lleno de instrucciones sobre cómo hacer cosas sobre cómo resolver problemas de la vida una especie de no sé diría una lista de tutoriales en formato prensa del XIX y aquí en concreto se está hablando de cómo hacer gelatina lo que aquí se está llamando jalea la receta es muy amplia pero me interesa en concreto este fragmento dice el autor la mayor parte de los huesos contienen más o menos grasa de que participan sus aleas estas son lechosas o como dicen los médicos ligeramente emulsivas insípidas etc fijémonos en ese como dicen los médicos nos está remitiendo a un contraste muy básico muy fácil de entender entre un término general lechoso y un término especializado emulsivo ese emulsivo de hecho es todavía un término que aparece en el diccionario como término de la química con la marca química en el diccionario de la Real Academia y es un término que sigue siendo críptico para la mayoría de la población no es un término general ni que haya entrado en el estándar ni que haya sido compartido por la masa de hablantes es uno de esos términos que se quedaría digamos en la zona de arriba de esas flechas que le señalaba anteriormente pero algo va a cambiar en el siglo XIX a lo largo del siglo XIX vamos a ver que va a modificarse por completo la relación entre los médicos y la lengua y estas flechas van a ser cada vez más frecuentes la caída el descenso de términos muy especializados que penetran en el estándar es un proceso del español contemporáneo que se acelera a partir del siglo XIX les pongo algún ejemplo este es un artículo que sacó hace una semana mi admirado Ignacio Camacho en ABC el discreto encanto del marasmo a nadie le llama la atención la palabra marasmo que está en nuestro vocabulario común pero que no estaba en absoluto en el vocabulario común de nuestros antepasados es una palabra histórica una palabra que el español se trae del griego que significa en griego consumción agotamiento de Marainen que es consumirse ven que en el siglo XV López de Villalobos dice que se llama marasmo al dubul a una secura que el cuerpo se seca y en ética viene y a que está consigo no trae calentura más es frialdad y flaqueza en natura la palabra era muy especializada muy rara entra en el diccionario de la academia en 1803 y ven que entra como un término absolutamente médico aquí tienen la marca med de que esta es una palabra de la medicina la flaqueza y consumción de toda la sustancia del cuerpo etcétera ¿qué ha pasado después de eso? me voy ahora a este fragmento de arriba si en el diccionario de la RAE marasmo entra a principios del 19 en 1803 no han pasado ni 30 años cuando en el correo perdón en el correo en otro periódico del 19 aparece una crónica donde alguien narra un viaje divertido y agotador a un sitio de España llamado Vista Alegre el viaje se hace en faetonte y entonces pues va contando el narrador el carruaje todo lo que le pasa que se gasta mucho dinero etcétera y llega un momento en que va a contar el final de su viaje y el regreso a casa llegó la hora de salir de Vista Alegre dice este texto periodístico el estómago estaba más que repleto el bolsillo en estado de marasmo como dicen los médicos en su nueva jerga el cuerpo molido de hacer habilidades la cabeza algo a la torondrada la nueva jerga médica en verdad lo era porque esta palabra que había entrado como un término absolutamente especializado en el diccionario ven que no han pasado ni 30 años cuando ha llegado a la prosa común y en el año 36 que es un año es un diccionario de ese año muy importante para el léxico científico marasmo se definirá todavía así como término médico pero la segunda acepción figurada como suspensión paralización inmovilidad en lo moral o lo físico bueno el sentido que le daba Ignacio Camacho en su artículo hay muchos casos así unos son más previsibles que otros por ejemplo este es un poco imprevisible el que le ocurre la palabra indicación en concreto con su plural indicaciones este texto del censor de un periodismo muy temprano de 1821 está defendiendo por qué el estado tiene derecho y es legítimo que emita lotería y dice en concreto no nos vengan a decir los pedantes que esta contribución indirecta de los impuestos a la lotería es inmoral y funesta todas lo son más o menos pero el erario necesita dinero es menester sacarlo y está ya reconocido que los mejores medios son los indirectos insensibles y de algún modo voluntarios y las loterías llenan completamente estas tres indicaciones como dicen los médicos para nosotros hoy esto no es una expresión médica bueno si lo es la palabra indicaciones pero no toda la colocación todo el síntoma de llenar las indicaciones pero si lo fue en su momento en el siglo XIX se entendía que llenar las indicaciones era parte de la práctica médica por ejemplo este es un texto muy especializado una explicación de la farmacopea de España de José María de la Paz donde se habla de ciertas prescripciones de cómo tiene que trabajarse en el ámbito de la farmacia y dice que los medios de formar e invertar a su arbitrio medicamentos simples y compuestos que llenen todas las indicaciones que se quieran en cualesquiera enfermedades está hablando de ese llenar las indicaciones que para él es un término muy restringido pero que había pasado a la prensa daré un par de ejemplos más pero obviamente podrían ser decenas de ellos la palabra idiosincrasia que para nosotros hoy no tiene una especificidad médica en absoluto abajo la ven definida hoy en el diccionario idiosincrasia como rasgos temperamento etcétera carece explícitamente de la marca MED de medicina en el diccionario de la academia hoy pero entró con ella entró muy tardíamente en el diccionario de 1869 ven aquí la marca de medicina temperamento individual complexión peculiar de cada individuo este texto de la esperanza de 1857 es el típico texto de tribuna parlamentaria se está comentando el último debate parlamentario y se critica un episodio que ha ocurrido y después de resumir ese episodio dice si algunos estómagos protestan en contrario de mi interpretación periodística será por alguna idiosincrasia como dicen los médicos ven que tenemos otra vez ese acceso del lenguaje específico al lenguaje común y un ejemplo más el último que les doy en esta tanda el de la palabra crisis en cuya historia lexicográfica no me detengo pero donde ven que también en sus primeros usos en prensa este de 1863 se dice que la enfermedad esto es un relato de ficción estos episodios de estos relatos literarios que había antes en la prensa y se dice que la enfermedad hizo crisis como dicen los médicos bien la mayoría de nosotros no reconocemos el origen médico de estas expresiones pero en cambio hoy quizás si reconozcamos ese sentido si hablamos de que hay que se ha decidido dar una inyección de metálico a la economía o se habla de una operación policial o se nos habla de una cierta prescripción moral se dice que hay que entrar con bisturía un problema se recomienda una vacuna contra el analfabetismo cuando se habla de la lectura o cuando criticamos el relativismo moral como señal de este tiempo y no nos acordamos de Einstein explicando en sus propios términos la teoría de la relatividad en la Universidad de Madrid muchas veces los hablantes tenemos la bata blanca puesta al hablar y no somos médicos y no nos damos cuenta de ello ¿qué importancia tiene esto para una historia de la lengua? bueno muchísimas y seguramente hay mucho de esta parte de la historia de nuestra lengua que tengamos que seguir investigando cuando se habla de lenguas de especialidad por ejemplo la de la medicina o la de otra ciencia se dice que hay una serie de factores que las identifican esta por ejemplo es una propuesta clásica de Lea Vega que decía que estos seis factores posibilitaban llamar a una lengua lengua de especialidad su especificidad temática las restricciones lingüísticas sean léxicas semánticas o sintácticas la posible anomalía en el uso de determinadas reglas gramaticales la frecuencia de uso de algunas construcciones una estructura textual propia y el empleo de símbolos específicos es una propuesta clásica sobre la que después se ha trabajado por parte de otros autores pero tenemos que repensarla claro porque un lenguaje de jerga y de especialidad puede ser también el que llamamos de la germanía el de los delincuentes que es un lenguaje que surge en los siglos de oro pero ese lenguaje en nuestra simbolización de la flecha de la que hablábamos anteriormente estaría abajo y no arriba como el lenguaje de la medicina y el de otra ciencia cuando pensamos en esas variedades que están arriba del estándar pensamos en variedades muy elaboradas ¿qué sensibilidad despierta de la sociedad general esa lengua de especialidad? aquí es donde nos vamos a los tópicos en general se entiende como una variedad de lengua muy críptica muy prestigiada demasiado oscura puede incluso ser parodiada pero lo que nos interesa es que los hablantes van cambiando con el curso del tiempo a qué sector profesional le atribuyen esa calidad o esa cualidad de lengua elaborada y especializada en la edad media y hasta el siglo XVIII eran los notarios y los teólogos y a partir del siglo XIX van a ser los científicos y en concreto el científico que estaba más en contacto con el hablante común que era el médico la cuestión es ¿cuáles son los hilos conductores que nos hacen que palabras como idiosincrasia o crisis o marasmo hayan pasado al lenguaje común y no haya ocurrido con cosas como emulsivo o emoliente que citábamos también anteriormente si volvemos a la noticia de antes a la de la boticaria justa Bermejo podemos recuperar de la prensa de esa época una de las fotos que acompañaba a este reportaje está la farmacéutica en su despacho donde podemos observar un elemento clave en la popularización del lenguaje médico lo vemos sobre el mostrador en la publicidad desde mediados del siglo XIX estamos ante otro tipo de sociedad una sociedad en la que el consumo del sector trabajador creció y creció también el volumen de mensajes que se dirigía para ese sector trabajador que podía consumir hay más ofertas porque hay muchísimo más consumo los trabajos que se han desarrollado sobre la publicidad de esta etapa muestran que por ejemplo el semanario blanco y negro que es un clásico de la prensa española vivió en sus primeras décadas de vida una gran inversión de publicidad dentro del ámbito de las medicinas patentadas era el ámbito que más se publicitaba secundariamente estaban los productos del hogar los textiles el llamado producto consumo suntuario y por último los bienes industriales pero lo primero eran los medicamentos todo lo que tenía que ver con el ámbito de la medicina y eso no solo en España lo mismo ocurre en otras latitudes en Estados Unidos hasta finales del siglo XIX las revistas y periódicos incluían sobre todo anuncios de medicina tengamos en cuenta lo pueden ver en esta diapositiva abajo a la derecha que se llegó a debatir incluso en el ámbito de los colegios profesionales si se debía o no consentir la publicidad de medicinas en este recorte que les pongo que es de una publicación especializada no generalista el boletín de medicina cirugía y farmacia de 1851 se dice ha adquirido una importancia grandísima la cuestión de si conviene anunciar los medicamentos por medio de carteles y periódicos ella esa cuestión se agita en los círculos de nuestros comprofesores y los colegios en las conversaciones públicas y privadas habiendo llegado a ocupar un lugar señalado en la prensa médica y este es el inicio de un artículo que es extensísimo dentro de ese boletín donde se van dando argumentos a favor y en contra de que exista eso que aquí les he mostrado en píldora que son los anuncios publicitarios que ya en el siglo XX aparecían tanto dentro de las farmacias como en las revistas de la época o en otro tipo de soportes la publicidad va a ser uno de esos hilos conductores por el que el lenguaje científico va a comenzar a llegar a la lengua estándar esto seguramente les suene esta imagen quizá la hayan visto alguna vez es una imagen muy famosa del que se considera el primer anuncio publicitario español que es el de chocolates Matías López se conocía como el anuncio de el gordo y el flaco en su primera versión solo estaba la pareja delgada y la pareja gruesa no estaba esta pareja digamos de talla intermedia ese anuncio de Matías López del último cuarto del siglo XIX ven que contrapone a este matrimonio antes de tomar el chocolate de López después de tomar el chocolate de López y una vez que ya se toma de manera moderada ese chocolate eso que está aquí ese anuncio publicitario está en términos médicos no está anunciando ningún medicamento pero ven que se sostiene sobre un discurso que es el discurso de la prescripción y de la reparación pues típicamente el discurso con el que pues venderíamos hoy un remedio o una ayuda para una enfermedad usted estaba así se toma esto y está mejor esto no es casual o sea esto bebe de todo este ambiente que hemos ido reconstruyendo en la prensa de la época en el que cada vez más han aparecido términos médicos en el lenguaje común la primera marca la primera huella de que un elemento es un neologismo o sea una voz nueva del ámbito médico es que aparezcan esas coletillas que hemos leído hasta ahora como dicen los médicos como señalan los boticarios como dicen en la jerga médica pero hay un momento en que ya esas coletillas desaparecen señal de que la palabra ha entrado en el lenguaje común miren hoy se ha puesto de moda y nos puede parecer más o menos antipática la idea de persona vitamina esto le suena ¿verdad? estos son grafismos que están circulando en las redes si ustedes ponen en Google tú eres mi persona vitamina pues aparecen muchas declaraciones de amor tú eres mi persona vitamina porque me reconstituye porque bueno por lo que sea para que tengamos eso para que hayamos llegado a decir que alguien es mi persona vitamina tenemos que haber pasado por tener en nuestra casa un calmante vitaminado en el laboratorio Pérez Jiménez que muchos de nosotros lo hemos tenido en casa antes de que lleguemos a la persona vitamina ha hecho falta que el diccionario de la Real Academia abra su puerta a esa palabra en una fecha tan reciente como 1936 antes decíamos que era muy importante el diccionario de ese año es el año en el que entra vitamina hormona hormonal es el año en que entran también palabras de otra disciplina científica la psicología egocentrismo euforia eufórico psicosis parecen palabras históricas pero en el diccionario están desde el año 36 claro están en el diccionario después de que hayan estado en tu casa en forma del calmante vitaminado un anuncio de perdón una revista satírica de los años 30 representaba a Dan a Eva y a la serpiente con la serpiente ofreciéndole la manzana diciéndole toma Eva que contiene vitaminas entre comillas entre comillas ¿no? embarcando con comillas esa palabra evidentemente esa era una palabra nueva pero hemos necesitado el hilo conductor de eso que estaba en casa a diario para que nos inventemos la persona vitamina o que incluso vayamos un poco más allá y pasemos al siguiente paso también esperable y constatable en nuestro idioma que es que empecemos a hacer parodia de la lengua de especialidad cuando un discurso de especialidad llega al lenguaje común llega como algo prestigiado pero existe también la posibilidad de que se parodie se deturpe se recree pero que exista la parodia quiere decir que existe conocimiento y reconocimiento de lo parodiado solo habiendo leído muchas novelas policiacas leemos el misterio de la cripta embrujada Eduardo Mendoza y entendemos que eso es una parodia pues bien que se haya dado esa recontextualización es que la flecha ha caído bien que se ha consumado el ingreso de una palabra en la lengua común voy ahora con un último ejemplo que ya no tiene que ver tanto con el léxico sino con algo que también daría para mucho que son los productos textuales los tipos textuales el señor de barba que ven arriba que está representado ahí en Efigie es el químico y farmacéutico Sirenius Charles Bristol su Efigie ilustraba los anuncios de eso que ven ahí ese jarabe tónico que era la esencia de zarzaparrilla esa zarzaparrilla también se anunciaba ese jarabe también se anunciaba mucho en la prensa de la época este es su anuncio de acuerdo y también vamos a verlo documentado en la prensa de la época pero en concreto en este diario que no es un diario español sino un diario cubano Antón Perulero es un diario que se publica en La Habana en la segunda mitad del siglo XIX y está hablando de un asunto de un problema político que ha ocurrido en la localidad de Matanzas y el periodista dice lean reflexionen y resuelvan como dicen los anuncios de la zarzaparrilla de Bristol y en verdad que el asunto merece por lo menos reflexión pues se trata pues bien esto ahora nosotros no identificamos que sea un anuncio mientras que si identificaríamos como anuncio busque y compare o aceptamos pulpo como animal de compañía muchos de esos elementos que para nosotros son reconocibles como fuentes intertextuales no lo serán ya para nuestros descendientes esto es lo que nosotros en la historia de la lengua llamamos un elemento de tradicionalidad discursiva y el problema está en que no siempre es fácil reconocerlo aquí reconozco que se está parodiando a la zarzaparrilla de Bristol porque lo dice porque dice como dicen los anuncios de pero este sintagma si lo buscamos en cualquier corpus histórico lean reflexionen y resuelvan nos dan muchos ejemplos de final del XIX ejemplos en textos donde los autores estaban parodiando o evocando este anuncio y todo el mundo entendía la broma menos nosotros que no participamos de ella por cierto la historia de esa zarzaparrilla sigue porque este producto fue después adquirido por una firma estadounidense que anunciaba la zarzaparrilla a través de almanaques esto es uno de esos productos interesantes que están entre la ciencia y la ficción los almanaques el almanaque Bristol es un producto textual no sé si es conocido por los que están aquí creo que es más conocido en América pero bueno tenía ediciones para la península ibérica y ediciones para los países iberoamericanos y se convirtieron esos almanaques en un objeto de consulta popular para conocer el momento idóneo para sembrar la cosecha para conocer el momento idóneo para el corte del cabello según las lunas o para pescar pero dentro de ese almanaque como dentro de otros almanaques que pertenecen a esta misma tradición de discurso también aparecen recomendaciones de higiene y claro y el anuncio constante de la zarzaparrilla que patrocinaba que patrocinaba este almanaque o sea daría para otra investigación ver no solo el vocabulario médico sino los productos textuales ligados a lo médico pero les dije que iba a empezar por García Márquez y que iba a terminar por él por alguna razón les decía al principio que Fermín Adaza la altiva orgullosa y crudelísima protagonista femenina del amor de los tiempos del cólera tiene un enamorado que es Juvenal Urbino con el que se casa pero tiene otro enamorado que está toda su vida enamorado de ella y que la espera hasta que ella enviude que es Florentino Ariza que habla mucho de medicina por cierto García Márquez cada vez que lo menciona porque Florentino Ariza padece muchísimo su calvicie y pretende curarla con alguna medicina y fíjense lo que pasa aquí dice García Márquez su gran batalla librada brazo partido y perdida sin gloria había sido la de la calvicie Florentino Ariza ya es un viejo y ya ha asumido su derrota no hubo glotora ni tricóferos que no probara ni creencia que no creyera ni sacrificio que no soportara para defender de la devastación voraz cada pulgada de su cabeza se aprendió de memoria las instrucciones del almanaque Bristol para la agricultura porque le oyó decir a alguien que el crecimiento del cabello tenía una relación directa con los ciclos de la cosecha en fin quiero ir terminando para no pasarme del tiempo que se me ha asignado les he querido mostrar cómo las enfermedades la salud pertenecen a una realidad que sólo se comprende dentro del contexto social y cultural donde se desarrolla y padece las señoras que escribían esas cartas en el siglo XVIII a su hija a su hermana y hablaban de emplazos y de unas curas caseras que nos parecen pues exóticas y seguramente inútiles esas señoras padecían una enfermedad en el contexto científico de su tiempo pues eso también le ocurre a la lengua la lengua no es otra cosa que una realidad en acción igual que le pasa a la medicina igual que le pasa a cualquier otra ciencia la lengua refleja todo refleja cada uno de los pasos por los que se ha ido constituyendo esa ciencia que ponemos hoy al lado de la palabra humanismo en el título de este ciclo que esas flechas que hemos visto antes en el gráfico sigan cayendo a la lengua estándar es responsabilidad de las personas que ejercen de científicos de las personas que ejercen la medicina y ciclos como este claro ayudan a que el estándar se siga enriqueciendo de esas palabras de variedades elaboradas y de esos tecnoletos tan específicos que como ven no están tan alejados de nuestro lenguaje común muchas gracias aplausos 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 aplausos